Capaz que no tenés conciencia Gracias, atención y gracia Todo lo que nos pasa Quiero una razón Hacho, gracias Con atención y gracia Todo lo que nos pasa Quiero una razón Yo soy cubrido que haces ojos en esta vida Me lo juro contra el piso Pero yo quiero que siga Prendiendo dinero, creciendo mi hombre en el camino Porque estoy igual que usted Del agua y todo se río Porque solo soy yo Que mamo en esta tierra Aunque hable de amor y mal No puedo evitar la guerra Por ella que hay que A lo más tener saber Prefiero reír en un coro Ya llorar en un perra And you know what? No es como uno supone No es para que escude cuestiones Si él nos quita y él nos pone And you know what? No es como uno supone No es para que vuelva No es para que nadie nos pone Gracias, bendición y gracia Todo lo que nos pasa Quiero una razón Hacho, gracias Bendición y gracia Bendición y gracia Todo lo que nos pasa Tiene una razón Que se puede enseñar con mi papá Gracias a todos Gracias.